En el año 404 d.C. Roma fue testigo de un evento significativo en la historia de su cultura, la última competición registrada entre gladiadores en el anfiteatro. Este espectáculo marcó el fin de una tradición profundamente arraigada en la sociedad romana que durante ciclos había utilizado los combates de gladiadores no solo como entretenimiento sino también como una herramienta política y social. La abolición de las peleas de gladiadores está vinculada a la influencia del cristianismo en el imperio romano que condenaba estas prácticas por su violencia y desprecio por la vida humana. Según la tradición, un episodio clave que llevó al fin de estos juegos ocurrió en el año 391 d.C. cuando San Telemaco, un monje cristiano, intentó interrumpir un combate en un anfiteatro romano al lanzarse al centro de la arena para detener la violencia y fue asesinado por la enfurecida multitud que asistía al espectáculo. Este acto de martirio causó una profunda impresión y la historia cuenta que el emperador Honorio, influenciado por el incidente y por las enseñanzas cristianas, decidió prohibir oficialmente las peleas de gladiadores. Aunque la influencia de Honorio fue crucial, la abolición de estos espectáculos también reflejó un cambio más amplio en los valores y prioridades del imperio romano tardío. El cristianismo se había convertido en la religión oficial del imperio tras el edicto de Tesalónica en el año 380 d.C. y con ello se promovió una visión del entretenimiento más alinada con la moral cristiana. Además, las guerras constantes y la crisis económica de la época dificultaban el sostenimiento de los costos de sus espectáculos públicos. El último combate conocido en el año 404 d.C. representa un punto de inflexión cultural simbolizando el declive de las prácticas de la antigua Roma y la consolidación de una nueva era que marcaba la influencia cristiana. Aunque los juegos de gladiadores desaparecieron, los anfiteatros romanos permanecieron como testigos silenciosos de un pasado en que el espectáculo y la sangre eran protagonistas.